Un grupo de hermanos, la Iglesia de Cristo, que somos muchos, me encanta porque hay tantos jóvenes acá sirviendo a Dios, alabando a Dios, eso es bueno, es lindo para Dios. Y también la gracia de Dios por la vida de Nahar, la verdad que estoy inmensamente feliz por su vida, porque el Señor hizo un milagro sobrenatural en su vida y tanto tiempo orando por ella y sabiendo, teniendo la certeza de que Dios iba a completar la obra en ella, que todavía falta, porque Dios no deja nada sin terminar, dice su palabra, ¿ven? Él cuando comienza algo lo termina. Así que le quiero dar gracias a Dios también por la vida de Sandra, su mamá, que también le abrió las fuertes de su casa para poder visitar a Nahar, estar y compartir palabras con ellos también. Así que le doy toda la gloria y la honra al Señor. Y vamos a estar alabando al Señor con una adoración también que se llama Dios del Milagro de los Santos. Bueno, el Señor lo bendiga, me lo saludó con la palabra del Señor y yo también quería agradecer también por la vida de Nara porque la verdad que Dios me está mostrando el milagro, un milagro grande en ella en su vida, ¿no? Porque le dije al Señor, mostrame algo, mostrame un milagro en ella, porque yo la veía tan mala en la lista del hospital que no la podía ver así, porque la conocí lanzando, la conocí alabando al Señor y no la quería ver así. Entonces le dije, Señor, me puse a cantar esta alabanza que vamos a cantar ahora con mi hermana Ilaen. Yo le dije, tú hiciste un milagro, Señor, cuando yo te cantaba esta nación, tú me liberaste mi alma de lo que estaba pasando yo en mi vida, que estaba haciendo mal las cosas, yo le dije, Señor, si con esta alabanza tú pudiste sacarme de ese encierro de mi alma que no te podía acabar, yo también quiero que haga ese milagro también con Marita y la empecé a cantar, cantaba, 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 todo el día que me iba a visitar. Y la cantaba así en el baño y yo le dije, Señor, mostrame un milagro y día a día el Señor me iba mostrando un milagro en Nara. Día a día, día a día y nos retaba, la enfermera a nosotros nos retaba porque decía que no podíamos estar regalando tanto porque se estaba aturriendo su cabecita y yo cada vez que, la primera vez que ella la dio para darse vuelta para ver quién estaba hablando, yo me grito y dije, no puede ser, y para mí era algo, algo fantástico, algo que es un milagro, porque Marita no era la sienta que estaba mirando para arriba y no miraba ni para el costado ni para ningún lado. Y cuando la veo y me escucha que estamos hablando y hace así la cabecita, yo digo, esto es un milagro y me empezaban a decir, silencio, silencio, yo digo, ¿cómo me voy a callar si se me canta el milagro? Y no me callé nada, seguía hablando, no me hable más. Y yo le voy a seguir hablando, discúlpenme, pero me siento emocionada, estoy contenta porque Dios es un milagro. Así que estábamos muy contentas, la verdad que el Señor, la verdad que ahí se glorificó, se glorificó enormemente y bueno, aquí hubo la oportunidad de también predicar a algunas personas ese lugar y siempre quise agradecer por eso, pero nunca pude tener esta oportunidad y ahora que, bueno, que lo tengo a Marita ahí enfrente, lo quiero decir que lo quiero mucho es que gracias por haberme en la puerta de su hogar, también con Sandra que nos reciben muy bien y bueno, gracias a todos, hermanos, y por las oraciones, y que sigan volando porque es verdad, como dice mi hermana, el Señor va a terminar esta obra, es un maravilloso en su vida. Amén. Y bueno, y gracias, hermanos, Señor, también. Y bueno, quiero agradecer al Señor por este privilegio nuevamente por estar acá, cantando, que me encanta a mí, por empezar a trabajar la obra de Dios. Y agradecerle a cada uno de ustedes por alentarme cada día y por sus oraciones, hizo un misión en un. Y por eso quiero agradecer al pastor también por alentarme cada día y ayudarlo, ¿no? Por eso le agradezco al Señor y bueno, y le pido que me ayude cada día a poder seguir adelante y poder ser el que no. Así que bueno, que Dios un día mucho. Amén. Gracias. 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 Con tu mirada puesta en mí, necesito un milagro, un milagro hoy de ti. Dios de milagro, Dios poderoso, Dios de imposibles, maravilloso. Quiero tu gloria ver, yo creo en tu poder, glorifícate, manifiestate, respóndeme Señor. Dios de milagro, Dios poderoso, Dios de imposibles, maravilloso. Quiero tu gloria ver, yo creo en tu poder, glorifícate. Manifiestate, respóndeme Señor, yo creo en ti. Aquí estoy, delante de ti. Ya la fuerza se me acaba, siento desvasecer, quiero saber que estás aquí. Con tu mirada puesta en mí, necesito un milagro, un milagro hoy de ti. Dios de milagro, Dios poderoso, Dios de imposibles, maravilloso. Dios de milagro, Dios de milagro, Dios de milagro, Dios poderoso. Dios es imposible, maravilloso, quiero tu gloria a ver, yo creo en tu poder, glorifícate, manifiestate, respóndeme Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Gracias.